¿Qué onda mis suculentos otakus? Yo soy el Julius y bienvenidos a Sugoi Otaku Club. El día de hoy les traemos un nuevo video, en la sección que te habla de las historias más míticas que han marcado y cautivado a fans del anime en todo el mundo. Y el video de hoy no es la excepción, ya que nuestra historia se centra en unos héroes con armadura con los que siempre soñamos luchar junto a ellos y proteger a Atena de las fuerzas del universo. Además apuesto a que todos intentamos en algún punto de nuestra vida el ¡DAME TU FUERZA, PEGASO! Así que sin más preámbulo hoy presentamos la historia detrás de... Los Caballeros del Zodíaco o mejor dicho Sen Seiya, que es un nombre original lo que significa Seiya el Santo, es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada, publicada el 3 de diciembre de 1985. Inicialmente Masami pensaba en la creación de un grupo de karatekas con poderes, que cuando lucharan entre sí, deberían chispas y luces. Pero se dio cuenta de que en cada golpe y enfrentamiento los cuerpos serían dañados, por eso pensó en alguna prenda que protegiera los cuerpos de sus héroes, lo que se convirtió finalmente en una armadura. Me da gusto que cambiara la temática de la serie, porque ¿Karatekas peleando en el cosmos? También Masami tuvo la inspiración de cuentos y guerreros samuráis, tema que le apasionaba enormemente. Un dato curioso de la serie es que Masami pensó inicialmente en tener como protagonista al Caballero Dorado de Leo, pero luego pensó más cuidadosamente y buscó a alguien de menor rango, a un Caballero de Bronce, ya que es evidente que de ese modo se podía enfocar mucho mejor el ánimo de superación y valentía ante las adversidades, que si ponía un protagonista que desde el comienzo fuera poderoso. También el autor de la serie se la ha criticado bastante, diciendo que todos sus personajes se parecen a Seiya, pero en realidad el primer Seiya fue Yuji Takane, el protagonista de su primer éxito llamado Rikmi Kakeru, una serie de Vox. La manera en que Masami Kurumada plasma a sus personajes de esta manera es que se fija más en aspectos internos, como la personalidad, más que en cómo lucen exteriormente. Se ven muy... similares. En Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, cada personaje tiene detrás de sí una mítica historia. Por ejemplo, el personaje principal, Seiya, simboliza la constelación de Pegaso, un caballo alado que de acuerdo con los griegos se encuentra al norte del firmamento. Pegaso nació de la mezcla de la espuma del mar con la sangre que rebotó de la cabeza de Medusa al ser asesinada por el héroe Perseo. La historia nos relata que desde entonces Pegaso perteneció a Zeus y fue el primer caballero en llegar hasta los dioses. Así que cada que Seiya usa sus poderes, dibuja con sus manos esta constelación. De hecho, parte del nombre de cada personaje de Caballeros del Zodíaco reflejaba mucho de sus poderes y personalidad. Por ejemplo, Seiya significa flecha estelar. Al parecer Masami quise utilizar una metáfora que hiciera referencia a un meteoro. Hero de dragón viene que Kurumada escuchó una historia donde se mencionaba que el agua de la cascada Lushan fluye como un dragón púrpura. Me imagino que por eso en todos los ataques del personaje viene la palabra dragón incluida. Yoga de cisne en apariencia es el más frío y calculador de todos. Sus ataques son el polvo de diamantes y ejecución de la aurora. ¿Imaginas a Yoga como un cisne volando sobre algún paisaje congelado? Bueno, esa impresión quería dar al creador, por lo que su nombre significa glaciar. Shun Andromeda, que cuando ve que con sus compañeros se encuentran en grandes problemas, es capaz de exteriorizar el gran poder que posee. También sabemos que Shun suele ser muy emocional, por lo que me imagino que el mangaka decidió ponerle un nombre relacionado al destello de luz que emana de las estrellas. Iki de Fénix es el hermano mayor de Shun. Es capaz de acabar con sus adversarios sin el menor de los remordimientos. Con su ataque puño fantasma del Fénix puede crear ilusiones ópticas a sus enemigos. Destaca por aparecer cuando los otros caballeros están al borde de una derrota. Si su hermano Shun es solo un destello de luz, Iki es el más brillante. Kurumada le puso el nombre por ser el más poderoso de los cinco santos de bronce. Caballeros del Zodíaco fue adaptada posteriormente a una serie de anime que a principios de la década de los 90 es emitida por primera vez en Europa y en México, por Telecinco y TV Azteca. La serie se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados caballeros. Termino que fue cambiado para evitar confusiones con la religión porque en el manga eran llamados santos. Cuyo protagonista principal es ella, el caballero que porta la armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan al lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saori Kido, para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la tierra. Para sus batallas cada caballero utiliza su energía interior, ligada al universo del cosmos, sus técnicas especiales de lucha y sus armaduras, todas inspiradas en cada una de las 88 constelaciones. Oigan, pero si debo decir algo que no entiendo. Si la armadura de Sagitario de oro fue buscada por más de 13 años por el santuario, ¿por qué rayos a Saori Kido se le ocurrió la brillante idea de darla como premio en el torneo galáctico televisado a nivel mundial donde cualquiera podía ver que la tenía? Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal para que saquemos más contenido como este, y activen la campanita para que reciban la notificación de su nueva waifu. Bueno, la verdad es que no va a pasar eso, pero si recibirán una notificación de cuando saquemos nuevos videos. Dejen su otaku like y comenten que les pareció, y que otros animes les gustaría que resumamos. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!